Cuba Información El 20 de julio la Guardia Fronteriza de Estados Unidos confiscaba al grupo religioso norteamericano Pastores por la Paz, seis computadoras. Eran parte de las 100 toneladas de ayuda humanitaria para hospitales, escuelas y otros centros sociales de Cuba. Pastores por la Paz es una organización que desde 1992 desafía el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano y mantiene un claro apoyo político a la revolución cubana. La noticia de la confiscación, sin embargo, solo ha sido recogida por la prensa cubana, ni una sola referencia en los grandes medios internacionales. Recordemos que las autoridades norteamericanas han decomisado a Pastores por la Paz decenas de ordenadores con destino a Cuba. En varias ocasiones anteriores. Recordemos también que el gobierno de Estados Unidos acaba de multar a la multinacional Ericsson con más de 1,5 millones de dólares por el delito de reparar teléfonos móviles con destino a usuarios de Cuba. Y recordemos también que la empresa Google acaba de cerrar varios servicios de internet a toda la isla por orden del gobierno norteamericano. He ahí la paradoja. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos cierra a Cuba el paso de tecnología informática y de comunicaciones y, a su vez, destina millones de dólares cada año a los llamados ciberdisidentes, a los que equipa con tecnología punta. Nada de esto es reflejado por los medios, ni las confiscaciones de ordenadores de la solidaridad, ni las multas a empresas, ni los millonarios fondos para crear una oposición artificial en la isla. Sin embargo, si el gobierno cubano confiscara una sola tecla del equipamiento que Washington entrega a sus peones disidentes en Cuba, tendríamos noticia internacional para rato. Que a nadie le quepa la menor duda.